Yo sabía que iba a llegar el momento de contar Esa última historia que nos iba a sellar Tuve que ir a comprar para poder reemplazar Lo último que quedaba de ti a la mañana Olvidar lo que me volví Esperar cuanto tenga que esperar Despacito que el tiempo va a su ritmo Esperar cuanto tenga que esperar Que el tiempo va a su ritmo El tiempo va a su ritmo Hay que comenzar por uno Regálame el peor adjetivo Márcalo en mi cuerpo Que eso es lo que he sido para ti Para poder compensar El tiempo que perdí Esperar cuanto tenga que esperar Despacito que el tiempo va a su ritmo Esperar cuanto tenga que esperar El tiempo va a su ritmo El tiempo va a su ritmo El tiempo va a su ritmo Me pregunto si así se sentirán Los pilotos cuando te esperan Por primera vez Por primera vez Por primera vez